La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos sobre su salud. Agradecemos la presentación de la Escuela de Cantón Norte y solicitamos la presencia de la Escuela Oficial Rural Mixta San José de Chepatán, a quien recibimos con calorosos aplausos, por favor. La Higiene es la Escuela de Cantón Norte y solicitamos la presencia de la Escuela Oficial Rural. Autoridad, municipales, docentes, compañeros, Comisión de Escuela Saúdez de Cómez. Es para la Escuela San José Chepatán un gran gusto hacer la presentación de nuestro proyecto llamado Jardinización, Habilitación de Pozo y Construcción de Baños con Sus Depósitos, que nos va a ayudar a tener una escuela saludable. Dejo el tiempo a mi compañero que continuarán con el desarrollo de la presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy les vamos a hablar del proyecto de Escuela San José Chepatán, Patzún, Chimaltenango. Introducción. Esta presentación contiene todo el proceso de la Escuela Oficial Real Mix Aldea San José Chepatán, municipio Patzún, departamento Chimaltenango. Fundada el 10 de abril del año 1912, que ha realizado su proyecto de jardinización y mejoramiento del aire puro a través de plantas purificadoras del mismo realizado por la comunidad educativa y seminaristas que han apoyado este gran proyecto. Presentación del plan, plan Comisión Escuela Saludable. Inicio del proyecto con la participación educativa de padres, madres, niños, niñas, docentes. Dirección inicia el proyecto de la siguiente manera. Preparación del área, preparación del área, construcción de jardineras, siembra de flores, construcción de baños y habilitación de su depósito con su depósito. Le dejo a mis compañeras que siguen con el resto. Buenos días, hoy vamos a hablar de preparación del terreno y abono. Como ustedes pueden observar ahí en las imágenes, nosotros como primer día limpiamos nuestros terrenos. madres y padres de familia, contribuyen a construir jardines. Como ustedes pueden observar ahí, nosotros, madres, padres y maestros y mis compañeros, nosotros hicimos nuestros jardines. Inicio del proyecto, como ustedes pueden observar, nosotros utilizamos botellas de plástico y llantas. Circulación del jardín, como ustedes pueden observar ahí, madres, señores, profesores, estamos haciendo nuestros propios terrenos. Siembra de flores y plantas ornamentales, como ustedes pueden observar, nosotros ahí sembramos flores y plantas. Cada grado construyó su propia jardinera, como ustedes pueden observar, nosotros ahí cada grado, nosotros hicimos nuestras propias jardineras. distribución de flores y plantas, como ustedes pueden observar, nosotros ahí ya están, unos ya están terminados y conseguimos pintura, pintamos las llantas para que se vean bonitas. Jardineras construidas, como ustedes pueden observar, las jardineras ya están construidas. Trabajo realizado en equipo, como ustedes pueden observar, nosotros en equipo trabajamos nuestras propias jardineras. Creatividad de los grados, nosotros cada grado buscamos materiales para construir nuestras propias jardineras. Gracias por el tiempo, dejo el tiempo a mi compañera. Muy buenos días a todos. Recuperación de oxígeno a través de plantas de producción de oxígeno. Se jardinizó también en los alrededores de la escuela para una linda vista y agradable para los niños y vecinos. Los padres de familia y la comunidad educativa construyeron los baños, habilitaron el pozo de agua para mejorar el ambiente de la escuela. Activación de pozo y construcción de sanitarios lavables. De esta manera tendremos suficiente agua para utilizarlo en todo lo que se necesita. Conclusión. Podemos observar diferentes tipos de jardineras hechas con llantas, envases plásticos y otros materiales que no necesitan comprarse. Animamos a todas las personas a no contaminar el ambiente y aprovechar los materiales reciclables para su buen uso. Gracias por el tiempo. Gracias. 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 Gracias.